Ahora en el Parlamento, durante la reunión pública en cuanto a Rubén Resort, en el momento que el ministro Otmar Oduber está contestando, preguntan, el parlamentario Boshy Weyvera interrumpió para pedir punto de orden, y en la siguiente imagen también mira Kiko a su día después. Señor Weyvera interrumpió para pedir punto de orden y después que el ministro acaba de contestar. Me quiere continuar la reunión, señor Weyvera, así que el ministro, claro, no se continúa. Gracias. Señor Weyvera interrumpió para pedir punto de orden y después que el ministro de la República Gracias, señor presidente. ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Haganos a continuar esta reunión aquí! ¡Haganos a continuar esta reunión aquí! Y la palabra del ministro y nuestra continuación. Mestre mencionado con el señor Pedro Atacio, presidente del Parlamento de Antillas, también presenciar todo el incidente aquí. Esta una ruba para un besita de cortesía.